Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de las películas que he visto en el mes de abril En este caso son solo tres y bueno, paso a hablaros de ellas ya, como siempre poniéndolos el cartel primero Bueno, como habréis visto, la primera de todas es Hits de Will Smith Es una película que a mi me entretuvo, no es nada del otro mundo pero está muy bien Nos cuenta la historia de Hits, un hombre que es Will Smith, que le han roto el corazón de joven Entonces convertirse en consejero del amor e intentar unir parejas Le llega un hombre, no me acuerdo del nombre, bastante gordito y tal, que quiere conseguir a la famosa del momento Y Hits lo consigue que se junten pero empieza a haber una serie de movidas por el medio Que llevan a que se enamoren o quiera enamorarse, etc Como os decía, es una película que a mi me ha entretenido, no es nada del otro mundo Está bien para pasar el rato pero no nos enseña nada nuevo, no nos aporta nada nuevo Pero si no tenéis nada mejor que ver, pues ahí la tenéis La otra película que he ido a ver, en este caso al cine, como habéis podido ver Es la adaptación de Cenicienta Bueno, creo que todos sabéis cuál es la historia de Cenicienta Cenicienta se queda huérfana Tanto de madre y después como de padre Y le toca vivir con su madrastra y sus dos hermanastras Pero conoce a un hombre que ya no sabe que es el príncipe y se enamora Pero mientras tanto su madrastra y sus hermanastras le van haciendo la vida imposible Y le van tratando como una criada Pues esta es la versión adaptada con personajes leales A mi cabe decir que me ha gustado muchísimo Me ha hecho recordar a cuando era pequeñita la historia Y desde luego creo que es totalmente recomendable ir a verla Tanto mayores como pequeños Hasta para todas las edades Yo no conozco a ninguno de los actores que lo interpretaban Pero me parece que lo han bordado Y vamos, la recomiendo totalmente Y la última película que viene en mi mes de abril Justo me pilló ahí el Podría decirse que es mayo Pero me pilló ahí el puente Es la película del viaje más largo Es una historia que nos cuenta Valga la redundancia La historia de dos personajes que vienen de mundos totalmente opuestos y se enamoran Una chica que viene del mundo del arte Que entiende bastante Y un chico que viene del mundo de los rodeos Y se enamoran Pero tendrán que juntar sus mundos Y les resultará muy difícil Mientras tanto nos cuenta la historia de Aira Un hombre que durante la guerra se enamoró Y también venían de dos mundos distintos Y tuvieron que acoplarse Y nos va contando las dos historias como en paralelo A mi es una historia que me ha gustado Me ha emocionado Creo que es un peliculón que todos deberíamos ver La verdad que cuando yo fui a verla No tenía muchas expectativas Porque a mi las películas de amor no me suelen gustar Pero me atrajo el tema que se hablara del arte Ya que a mi la pintura me encanta Y bueno es un peliculón Ya os lo digo de antemano Pero vamos si no os gustan las pelis románticas No vayáis a verla porque se basa totalmente en esto Los personajes lo hacen genial Se desarrollan muy bien Y bueno que contaros que espero que la veáis Y bueno hasta aquí el vídeo de las películas que vi durante el mes de abril Como siempre espero que os haya gustado Le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Suscríbete al canal!